... Gracias. 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 ¿Y no viene gente así normalmente aquí a verlo? No. No, pues es un personaje bien importante y muy olvidado. muy olvidado y en esta cela estaba solo él o con los hermanos y con sus allegados estaban todos aquí en cada cela estas son las más grandes pero hay unas que serían 15 o 20 pero esas estaban ahí eso querían hacer más adelante limpiarlo y todo eso para que ya se lo abran al público ajá, pues sí como lugar de casi de peregrinación